Vamos a ver si probamos un poquito la nieve Vamos bien abrigados, doble de guantes Un buen pasamantallas La grava ahora nos subiríamos hasta arriba Y con mucho cuidado, que no tengamos ningún percance Venga, vamos Y con mucho cuidado, que no se puede negar En cambio salgo. Venga, sí, este está ya con la... Vamos a pasar aquí a la casa, a la mocheta. Sí, sí. Vale. Hay cabecito aquí. Venga, sácate un ojo caído de panceta. Venga, Emilio, se saca la doble. Madre mía. Yo también. Mira, vamos a hacer las cédricas ellos son... Las cédricas de fortaleza. Pero esa... No, en los reventones hay cuatro o cinco... Bueno, hay un palmo de miel. Por lo menos ayer a las seis de la tarde. Perfecto. Ahí, en los reventones, aquí al lado. Sí, me puse a arreglar una bola, tío, y en menos de cinco minutos tenía una bola así de grande. Esta noche estuvo lloviendo bastante. Sí, pero fíjate cómo se ve. Es que arriba, o sea, aquí ayer llovía, y te subías ahí al cerro. Sí, sí, sí. A ver. Hostia, eso no sé, pero... ¿Qué pasa? Me va a ver. Me hubiera sido el cambio, porque... Algo en el cambio, porque ha sonado... Espera, espera. Mira, ya viene, mira viene. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Aquí qué es? ¡Ay, cabrón! ¡Pincha licornio! ¡Ay, cabrón! 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 No queda mucha, pero... pero ayer había... un palmo largo. ¡Vamos, Emilio! ayer había un tomo así y por ahí tiene que haber más así que guapo, ahora sí que va la cámara si, pasa que se me ha quedado congelado se ha quedado ahí, claro, tenemos a menos algún grado bueno, vámonos time to wake up in every nation go feel the vibration that takes me away mira, mira, mira el caillón no, que viví te sapo el tío a un, a un eh chico, coño, venga chico, coño, coño chico, chico, chico el gordo, no? El forro es muy viejo, eh. El forro es muy viejo, eh. Pero dentro de la vida, no se hace que se vean los muñecos. Se vean los muñecos. Eeeh. Es que se está muy pisado, eh. Este es tripiño. Se va con el hielo ahora, eh, tío. Se va con el hielo ahora, eh, tío. Se va con el hielo ahora, eh, tío. Se va con el hielo. Se va con el hielo hoy, eh. Se va con el hielo, hacha la tijera, bonito. No son los camiones. Vamos. No, 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 no. Se está cogiendo botes de bote. Oh , tío. Oh , tío, tío. ¿Qué hacéis, inormales? Madre mía A ver si fuimos otra de estas ¿Qué hacéis? Muy agradísimo ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Madre mía! ¿Qué hacéis? Llevas un tubular y esas para hacer contras. ¡Cabrón! Con ese vas tan bien últimamente, ¿eh? ¡Pájaro! ¡Cabrón! 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 Vamos a ver a Sendika ¡Ahhh! ¿Qué tal es? ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Panoso un tubular! ¡Por ahí cojentamos un tubular! ¡Panoso un tubular! ¡Ya después de esta! ¡Y al fin! ¡Ya quita nada! ¡Quidao! ¡Quidao! ¡Ya vamos! Y nada, ahí hay costa baja, ¿no? Yo voy cavando, pues acaso se saca alguno No te creas tú que aquí en la bajada ya Y aquí hay nieve, ¿eh? Vamos a ver ¡Qué chulo! Sí, ¿dónde está la senda? ¡Májaro! Claro, claro, por allí, por allí Se dice que es por allí Aquí no se ven las tiras del anuncio ¡Májaro! ¡Májaro, qué chulo! ¡Vamos, Hubi! Ahí se ve el montón ¿Sabes el montón de las tiras, ah? ¡Hostia, qué barbaridad! Y... Yo me dije hecha por la derecha, ¿no? ¡No lo mataron! ¡Májaro! ¡Papá, bro! ¡Esta es la derecha! ¡Uhhh! 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 ¡Májaro! ¡Májaro! ¡Sí, sí, aquí da igual que haya camino que no, eh! ¡Hasta se pino un poco! ¡Qué difícil! ¡Qué susto de la madriguera! ¡Ahí está! ¡Ya tengo un segundo, tío! ¡Vamos! 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 ¡Mai! ¡Mai la subida, eh! ¡Vadera la cura! ¡Ya me he bajado ahí! ¿Dónde estás tú? Hostia, parece eso... Llevas motor, cabrón. A ver, gira la hacia, vea. ¡Hostia! No sé, pero... Son guapos, de Wristka! vamos bien ahí se ven las piedras como el quita de nieve rompiendo si, si, esta hecho de un especialista te vamos a dar el titulo tenemos que seguir un ronero, eh? ahora tienes que ver he tocado ya por ahi se sigue a rodar venga por ahi se sigue a rodar venga emiliooo no no y se acumula, eh Carlos, lo de los pinos lo de se va cayendo todo Si no, aquí yo ya me hubiese echado para abajo. ¡Emilio! Te cago en una puta. Si, si, no, tú la tenías, no traías tu cabrón, si me vienes de Huesca. Ahí tú lo quitaron, eh. Recalculando, recalculando. A ver si. ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! Venga, 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 Emilio. ¡Venga, Rubi! ¡He sacado la batería! ¡Me quedan unos por cien! ¡Ah, ya estamos! ¡Me Olej! ¡Me quedan unos por cien! ¡Se a un cabrón! ¡Se a un cabrón, eh! ¡Se a un cabrón! ¡Ey! ¡Se a un cabrón, eh! Te quedan los piedras más congelados Este hay un poquito Ah, ahí yo creo que ya no me lo voy a poder ¿Había pasado o no? Hipático, mira ¡Ay, la puta! Está peor que hice así, mira Ah, vale, vale, vale Aquí sí, aquí sí se puede Juanito Juanito El motor de N Hombre, no, no me jodas, no me jodas. Como miráis ahí hacia abajo. Pero dónde está el camino? No jodas, eso está muy empinado. Seguro? Seguro? Seguro que hay un clavo ahí, seguro que hay un clavo. Seguro que hay un clavo por ahí. Seguro que hay un clavo. 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 Echados por ahí Aquí lo mismo Si tocas el freno aquí te vas a tomar por culo Gracias Es que no le ponís zapatos a los perros No, zapatos Mira que regate Que regate me hace Bueno, se acabó ya, ya no queda batería Música Música